Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hacer una receta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Mi nombre es Lupita, soy ama de casa y soy originaria del Estado de México. Soy la persona que les posiciona en el canal Las Recetas de Lupita. Más bien, lo que quiero hoy con este video, quiero agradecerles a ustedes todo el apoyo que me han brindado en estos tres meses que tengo con el canal. Bueno, para hacer nuestra miel de fresa que va encima del pastel o del helado, nosotros vamos a necesitar fresas, media taza de jarabe natural. El jarabe natural no es otra cosa. La que sigue me dice, ¿cómo te defines? Híjoles. Pues soy muy platicadora, muy amiguera, muy fiestera. Me gusta tener siempre la razón. Creo que soy un poquito posesiva, un poquito grosera, un poquito gritona. Y a veces, solo a veces, soy un poquito mandona. La voy a dejar aquí, va a estar muy rápido. Yo creo que en el video ahora estaría lista. Siempre contesto a todos sus comentarios y son bienvenidos también al Facebook. Muchas gracias por todo este apoyo durante estos seis meses. De verdad espero seguir contando con el apoyo de todos ustedes. Aquí tenemos ya servido nuestro rico atole de piloncillo con granitos de elote. Es un atole muy rico. Yo recuerdo que este atole mi abuelita lo preparaba cuando hacía mucho frío. Vamos a servir nuestro ponche. Hemos servido ya nuestro ponche. Está muy caliente. Aquí lo tenemos. La verdad es que huele muy rico. Huele a la anís, a la fruta, a la canela, al piloncillo. Y te pases una feliz navidad y próspero año nuevo. Son los mejores deseos del canal de las recetas de Lupita. Muchas gracias y esperamos seguir contando con tu apoyo en este 2015. Wow, todavía está caliente. Vean cómo nos quedó. Está muy suave, está muy esponjosa. Vamos a espolvorearle un poco de canela en polvo. Y vamos a llevar otra vez a refrigerar. Les cuento que hoy estoy muy contenta, estoy muy feliz. Porque estamos llegando al primer aniversario del canal. Y estamos llegando a este aniversario con 8 mil suscriptores. Qué mejor manera de festejar. Estamos celebrando el primer aniversario del canal de las recetas de Lupita. Y como muestra de nuestro agradecimiento, tenemos para ustedes este mandil. Es en color negro. Tiene el logotipo del canal. También tenemos una libretita de notas con el logotipo del canal. Y una pluma también con el nombre del canal. Yo destapé la lata. Las puse en una coladera o en un escurridor. Y enjuagué estos granitos de elote. Voy a dejar aquí. Que se empiecen a freír con el pollo. Bueno, pues hemos vaciado ya nuestra pepita o nuestro mole verde a nuestra cazuela con aceite. Y ya sazonamos con sal y con consomé de pollo en polvo. Vamos a dejarlo aquí unos minutos. El bistec se está cocinando con su jugo. Y también los vegetales van a cocinarse aquí mismo. Pueden agregarle algunos chiles si ustedes gustan. Yo voy a dejarlo así. Voy a tapar mi sartén. Aquí tenemos ya nuestra gelatina desmoldada. Es como nos ha quedado. Así que vamos a partirla para ver cómo está el chamoy por adentro. Quiero agradecerles todo el apoyo que me han brindado por este año y medio que tenemos con el canal. ¿Qué creen? Y ya estamos sumando 20 mil suscriptores. Y les agradezco mucho, mucho con todo mi corazón el que me apoyen, el que me sigan, el que vean los videos, el que comenten, el que los compartan. Una pizca de sal. Vamos a agregar ahora el tequila. Y pónganle tanta tequila como ustedes gusten. Nosotros lo queremos un poquito cargadito. Así que vamos a agregarle bastante tequila. Así es como nos ha quedado. Está muy suavecita. Vamos a servirla. Ahora pinté el color rojo. Pero ustedes pueden pintarla en los colores que gusten. Así que yo me voy a quedar aquí decorando todas mis paletas con esta técnica. Agradecemos de corazón todo el apoyo que nos brinda. Y queremos desearte una feliz navidad, un próspero año nuevo. Y que este año 2016 traiga para ti mucha felicidad, mucha abundancia, mucho trabajo. Pero que sobre todo traiga mucha salud y muchas bendiciones para ti. Moldamos y decoramos nuestra gelatina. Así es como ha quedado. Yo le coloqué etiquetas como estas. Pues ya hemos decorado nuestra gel arrosca. Yo le puse fruta seca, picada. Es fruta deshidratada. Está picada. Y también hemos decorado con acitrón. Y el día de hoy quiero agradecerles a todos por el apoyo que nos han brindado. El próximo 16 de enero cumpliremos el segundo aniversario en el canal Las Recetas de Lupita. Mil gracias por todo el apoyo. En muestra de nuestro agradecimiento vamos a tener para ustedes algunos regalos. Es algo sencillo pero con todo el corazón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!